¿Qué hay? Siempre informaciones, estamos en varios lugares y queremos conectar en este momento con nuestro compañero Arismendi Lantigua, que se encuentra en Puerto Plata, la novia del Atlántico. Adelante, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Hospital Ricardo Limarro de la provincia de Puerto Plata. Bueno, destacar que a esta hora de la mañana todo marcha en orden en este centro hospitalario. Hasta el momento no se han registrado ningún tipo de incidente. No ocurrió lo mismo anoche, donde varias personas se vieron envueltas en un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito se registró anoche frente al complejo turístico de Playa Dorada. Para destacar que allí se vieron envueltos tres vehículos, de los cuales tres personas también se vieron en la necesidad de ser trasladadas a este centro público hospitalario. Una de estas personas, un hombre de uno de aproximadamente 50 años de edad, el mismo sí recibió múltiples golpes. Este duró varios minutos atrapado dentro de su vehículo y los organismos de rescate tuvieron que realizar una maniobra increíble para sacar a esta persona de su vehículo. El cual, repito, quedó atrapado al verse varios vehículos colisionados. Hasta el momento todo en orden en esta ciudad de Puerto Plata. En las imágenes pueden observar allá la bellísima Loma Isabel de Porres. Allá está el tereférico. Meca, si puede acercar las imágenes, por favor, para que la gente desde su hogar pueda disfrutar de esta bellísima vista que tenemos nosotros acá desde este hospital, donde repetimos una vez más, todo marcha en orden. Y vamos a ver el ambiente de que se está viviendo en Puerto Plata. En estos precisos momentos, donde ya a esta hora de la mañana se empieza a notar un mayor flujo de vehículos. Recuerden, lo dijimos desde ayer, que el flujo de personas era mínimo. Esta calle donde estamos nosotros ahora mismo es la calle... ...con la ciudad de Santiago, de acá de donde se espera. Cuéntame, Monti. ¿Cómo observas, a diferencia del día de ayer, hoy, el tránsito? ¿Lo estás observando más fluido? ¿Ves más personas en las calles? Efectivamente, hay muchas más personas en las calles. Recuerda que en el día de ayer, la llovizna llovió mucho en Puerto Plata, específicamente en la parte alta, la zona de la montaña. Y el clima ayer estuvo completamente nublado. Hoy, aunque se sintieron a primeras horas una ligera llovizna, ya pueden observar ustedes cómo el sol empieza a sentirse más en esta novia del Atlántico. Y ya pueden observar ustedes también cómo los vehículos empiezan a llegar. Esta es, podríamos decir, la principal vía de la ciudad. Vamos a tratar de conversar con las personas que están por acá para ver qué nos dice, Monti. Porque esta es la principal vía y se espera una gran cantidad de turistas. Vamos a tratar... Estamos completamente en vivo. Vamos a tratar de buscar reacciones con una... Saludos, líder. ¿Qué tal? Estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Cómo marcha el flujo de turistas? ¿Cómo ha estado Puerto Plata en estos días? Está bien, está bien. ¿Se está manejando mejor? ¿Ustedes, los concheros, se han dinamizado con esta Semana Santa, o qué? Está pareciendo algo. No hay guay que el tiempo, pero ahora más o menos. Por ejemplo, en comparación con el Viernes Santo, este Viernes Santo, ¿cómo lo ves? Yo lo veo más tranquilo. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo. Bien, muchísimas gracias. Pues bien, Monti, te cuento que también aquí hoy se está cumpliendo a total cabalidad lo que es la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Nosotros hicimos un recorrido tanto por el centro histórico de Puerto Plata como por la zona del Malecón. Y ahí te puedo decir que los bares, todos los bares de Puerto Plata, a esta hora de la mañana lucen completamente cerrados. Se está cumpliendo en total cabalidad esta restricción de bebidas alcohólicas. Y Mezca, por favor, si puede mostrarle de nuevo para que la persona en su casa pueda observar el flujo vehicular de esta ciudad. La novia del Atlántico. Un breve resumo, Monti, y es que te cuento que desde el día de ayer el director nacional de salud pública, el ministro de salud pública, Daniel Rivera, estuvo por acá acompañado de altos mandos militares. Estos estaban supervisando este operativo Semana Santa 2023. Repetimos, en todas las principales vías de esta ciudad de Puerto Plata se puede observar un gran número de personal del cuerpo de socorro de distintas instituciones. Y algo que hay que destacar muchísimo es que en comparación al año pasado, donde sí se podía observar un gran dinamismo de turismo local, ¿verdad? El turista criollo, vamos a llamarle así, en esta ocasión ha sido distinto. Se pueden observar muchos turistas extranjeros de otras nacionalidades, no como el año pasado, que la gente, por ejemplo, Moca, Santiago, La Vega y toda esa zona estaba haciendo mucha vida aquí. Eso, gracias a ayer, no sé si recuerdas cuando te mostrábamos los cruceros, en el día de hoy llegaron cuatro cruceros, y las informaciones que nos dicen es que hoy estarán aquí en Puerto Plata alrededor de 16 mil turistas, Monti. Poderte ver más adelante desde la zona del puerto o en Puerto Plata para que nos muestres estos nuevos cruceros que han llegado. Con mucho cuidado, eh, con contarte, irte y dejarnos acá solos en la cobertura. Nos encontramos más adelante, Arimendi, gracias por este excelente reportaje, con esta panorámica de cómo anda la situación a esta hora de la mañana en Puerto Plata. Se han estado recibiendo en estos primeros días de la Semana Santa entre 8 y 12 mil turistas en Puerto Plata. Y se estima, como acabamos de escuchar, que para el día de hoy puedan ser recibidos unos 16 mil turistas en la zona de Puerto Plata. Una cantidad bastante considerable. Gracias. Gracias.